¡Suscríbete al canal! Voy a grabar lo que es Pac-Man y las aventuras fantasmales para Nintendo Wii U, comprobando contenido. Bueno, voy a hacer una partida nueva porque pensaba que se podía hacer nada más de una partida, pero no importa. No importa iniciar el juego de nuevo. Así que vamos a iniciar la aventura de Pac-Man y sus amigos, que son bastante, bastante feitos. ¡Esa voz de Pac-Man es horrible! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás, señor? ¡Ah! ¡Oh, caray! Pues lo hiciste. ¿Qué me tienes que enseñar? No me enseñes tus pantalones sucios. No lo ayuden, es un viejo degenerado. ¡Robot! ¿Qué estás haciendo? No te preocupes, estoy bien. En cualquier caso, eh... ¡Mira lo que he encontrado! ¡Wow! Estas son solo como el globo que mis padres dejaron para mí. ¡No tienes espada, Pac-Man! ¡Pero qué hacen los pantalones acá! ¡Pero qué hacen los pantalones acá! ¡Pero qué hacen los pantalones aquí! ¡¿Qué hace Mario aquí?! ¿QUIERE Cloudyus? ¡Pero qué cariño! ¡Oh no! ¡El fríjidigitator! ¡El fríjidigitator! ¡Fríjidigitator! No hay una máquina para congelar Pero te lo rogaron No tengas presiones Haz todo lo que decimos Pac-Man Porque tú eres la Una ser muy bondadoso Y blotón Sí, así es, quería hacer otro juego No voy a decir qué juego es Para que no me lo pidan Pero Si puedo hacer este juego ya Mejor hagamos Pac-Man Que tiene poder de tragar y Boo Tragar con Y Y Boo con Con X Boo es para asustar a los fantasmas Pero son esos poderes azul que están abajo de los corazones rojos Mira, este juego en sí Me agradó bastante Me recuerdo mucho lo que era Pac-Man World En la época del PlayStation 1 y PlayStation 2 Claramente no llega a esos niveles de De juego Pero Igual es simpático Pero igual es una buena alternativa Si lo pueden encontrar a un precio bastante económico Yo lo conseguí a un precio bastante económico Eh... Miren qué me hace Come Así que sí Esta es la habilidad Extra poderosa de Pac-Man Y nos fuimos Al carajo Sí, cool ¿Por qué me caeré con sus ojos? ¿Por qué me caeré con sus ojos? Excelente Esto es un punto salvado Por si me muero Aparezco acá Pero Créanme Aquí en el juego Es fácil morir Si no Si no vas con cuidado Te puedes caer y morir De hecho Más que nada Puedes morir por caer No tanto porque Por perder Porque te ataquen O pierdas vida Aunque también Si no atacas en el momento adecuado O no te O te alejas en el momento adecuado Te puede costar Un corazón Como en Zelda La idea igual Es tratar de agarrar Toda esta bolita Lo más posible Que se pueda Porque si no Después me va a pesar De hecho Lo más probable es que Tenga de ser Back tracking Pero back tracking Sin que ustedes vean Para que no sea Aburrido para ustedes Para conseguir Esa ficha amarilla Que estoy comiendo Porque si no No me va a poder avanzar A lo mejor En una de esas Soy demasiado crack Y las agarro Todas en un solo nivel Pero igual Nunca está de más Arriesgarse Así que si Voy a continuar Haciendo el let's play Sobre todo Con este juego De Pac-Man Que me llamó mucho La atención Y bastante simpático Voy a tratar de agarrar Todas estas pelotitas No me quiero quedar Sin ninguna Sé que suena vulgar Dame de tus pelotas Si, si Estoy aquí Así que Y cuidado Toma Gracias Cuidado Ojo Le Hájale Jaleo ¿Vas a sacar más por acá? Igual tengo 218 No hay que desconfiarse De estas máquinas A veces sirven Claro Todas las máquinas Andan hamburguesas Porque todos queremos Hamburguesas En este mundo Ay, los rey Ya comí una hamburguesa Mantolón Estaba más rico Esto me da sospecha No, no hace nada Perfecto Y Uno Dos Y tres Y cuidado Miten uno gomita El otro cae Y el otro Aquí no me voy a despegado Hay que tener cuidado No más Ajá Caíste En mi trampa Pequeño Yugi Excelente Más pociones Más pociones Estoy jugando un RPG De Pac-Man Gracias Pórtame pociones Sí Tengo que saltar Y tragarme la bola Trágate la bola Eso Escuchaste Pac-Man Trágatela Estaba sabrosa Estaba sabrosona Qué enfermo soy A ver Aquí ¡Avanza! Máquina Por favor Gracias Creí que se haga De hecho Creí que se haga Y si Aquí llegué Acá Punto de control Ajá Comida Esto Basura Claro Porque evidentemente Lo que está la basura Debe estar limpio Total Estamos reciclando Sí De hecho Soy una buena persona El comer de la basura No coman de la basura Chicos No es bueno No sigan los ejemplos De Pac-Man Pac-Man come todo lo que ve De hecho Esta también puede tener No puede tener No, no tiene nada Ya Acá Una hamburguesa Acá Más vida Más vida Tacocito ahí Me comí la hamburguesa Sin necesidad de seguir Toma, toma, toma Y Oh, me pegaron ¿Ve? No lo vi venir Oh, gané cuatro vidas ¿Por qué? Ah, por los ojos Valle de poder Como vayas Te concede ataques especiales Y otros poderes Por favor Viejo Déjame hablar Amigo Y ahora soy Pac-Man de hielo Pac-Hielo Tragar Pulsa Puedo seguir tragando Y X Para disparar Una ráfaga de hielo Que consiga A algún amigo Y peligro Del entorno Me va a servir Para algunos malos Que son de fuego Cuidado No te rías Que te copí Y adiós ¡Noooo! ¡Fuimos! ¿Qué tal chicos? ¿Qué onda? ¿Qué onda microondas? Ah, ah, ah Ah, es por acá Ahí, guapa Guaca 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 Perfecto Pociones O sea, pociones Me ha aparecido ¡Ay! He jugado tanto RPG últimamente Parece que no me extraña Que diga pociones En todo caso Acá, acá, acá A esto Nunca está de más Y pa acá Pa acá Pa acá Pa acá Ah, yo creí que iba a estar vacío Mis ilusiones Son tan ilusas Valga la redundancia No vomites Qué mal gusto Ven pa acá Ven pa acá Ven pa acá Y tú también Ven pa acá Listo Y chorro de hielo Choyo Choyo y hay hielo Yami Cinco vidas Excelente No hay nada más que hacer No Vámonos acá Entonces Hell yeah Motherfuckers Es bacano el diseño De Pac-Man hielo Me gusta Viene ahí Un fantomaxon de fuego Y ahí los puedo comer Recién después de descongelarlos Enfriarlos No, no me van Eso es lo malo A lo Kirby Si me pegan Voy a ver el poder El poder Así que no es la idea Que me peguen Ah, ven pa acá Toma ¿Qué es? No, no quiero que eso No conme a todo Toma Ajá 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 Y aparece mágicamente un limón que representa, sin duda alguna, el fin del nivel. Porque evidentemente Pac-Man come para terminar el nivel. Y se le tira a chanchos y se le escapan un par de ojos. ¡Todos te queremos Pac-Man! Nivel completado. ¿Y qué ocurrirá ahora? Está cargando. Cargando. Nivel desbloqueado. Pánico en el parque. Y claro, esto funciona como un juego plataformero normal y corriente. Piensa que estoy jugando New Super Video en el nivel de Pacopolis. Ahí está el primer nivel de Invasión. Y nos queda Pánico en el parque o Caso Frío. Vamos a hacer Pánico en el parque para terminar este video. Porque si no, el fantasma de Cíclope debe tragar los fantasmas de Cíclope dos veces para derrotarlo. Deben ser peligrosos estos enemigos. Vamos a seguir avanzando. Y estoy jugando con el Wii U Gamepad, así que estoy mirando para abajo. No. Por si acaso. Y acá. Excelente. No necesito eso. Por acá. Suicidio. ¡Aquí estoy, motherfuckers! Vengo a devorarme sus cuerpos etéreos y sin forma. Aunque tienen forma. Pero... Son fantasmas. No tienen cuerpo. Tucai, este Cíclope, Anzante y Dios tengamos el nuevo poder que es. Paz, camaleón. Lengua de camaleón e invisibilidad. Porque evidentemente los camaleones son invisibles ante el ojo de los fantasmas. ¿Cómo es esto? Ahí está. Ahí está. ¡Excelente, eh! ¡Excelente! ¿Y qué harás? Oh, más de esas cositas. ¡Eres un hombre! Me estafaron. No, esas cosas son útiles. Son como piezas de corazón para el... Para los... Para los Zelda. Por cierto, hablando de Zelda. Orphan. Sigue siendo The Legend of Zelda The Skyward Sword. Que es un juegazo. Saludos para ti. Del Rainbow. Del Rainbow. Tuve que decir Rainbow. Y me rendo. Toma. ¡Excelente! Pa' adentro. ¿Dónde tengo que seguir? Pa' allá supongo. No veo nada más que hacer. Toma. 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 Oh, perdí el poder. Perdí... El poder. ¡Packman! 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 ¡Me voy al carajo! ¡Adiós! No estoy ahí con ustedes. Debería comer... ¡Ah, no, no! ¡Me he perdido! ¡Target Lock! ¡Target Lock! El Cock! ¡Ven para acá! ¡Oh, no! ¡Packman! ¡Oh, lo desgraciado! Slime me da vida. Y tengo que comerlos para liberarlos. ¿Dónde firmo? Dame, dame, dame. Llevarme alimento así que... ¡Ajá! ¡Los salve a todos ustedes! Ah, me voy con ustedes. O sea... ¡Oh, me voy con ustedes! ¡Listo! ¡Adiós! En verdad me interesaba más... Abrir la copuerta que salvarlos a ustedes. Es como... ¡Lalalala! ¡Aquí no pasó nada! ¡Adiós! 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 ¡Adiós llegaron los fantasmas! ¡Vamos a salvar estos! ¡Adiós! 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 ¡No se rían! ¡Déjenme comerlos! ¡Por favor! ¡Voy a morir! 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 ¡Debería alimentarme eso! ¡No voy a reencarme! ¡Hay un punto salvo acá! ¡Ajá! ¡Adiós! ¡Perras! ¿Aquí? ¿Qué hay acá? ¡Por favor dime una hamburguesa! ¡Excelente! ¡Me recupera una! ¡Yo creí que me recupera dos! ¡Me han engañado! ¡La hamburguesa debería recuperar dos! ¡La hamburguesa es súper rica! ¿Qué te pasa? ¡Nada que quede grave, papá! ¡No! ¡No! ¡Me pegaron! ¡Maldición! ¡No lo esperó! ¡Ya! ¡Vámonos por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡No estoy ni ahí! ¡Igual llego! ¡Ajá! ¡Igual llegué! ¡Soy cego! ¡No va! ¡Adiós! ¡No estoy ni ahí! ¡Aparte que ya se están cumpliendo los 15 minutos y hay que terminar el nivel! ¡Sí! 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 Eso no estuvo bien! Mi cuerpo, que es mi cabeza, quedó adolorido. Y eso no es bueno. Me puede haber salido daños colaterales graves cognitivos. Y el guau sigue siendo la misma, weá. Cuando la sociedad haga esta, weá, por favor, que no... Que lo acabo con más cuidado. ¡Ay! ¡Lúcete ahora, pu! ¡Lúcete! ¡Oh! ¡Gané una medalla! ¡Soy cego! ¡Gané una medalla! ¡Soy cego! ¡Soy cego! ¡Vida! ¡Soy cego! ¡Quiero una hamburguesa! ¡Maldición! ¡Gracias! ¡Muchas! 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 ¡Gracias! ¡Toma! 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 ¡Y aquí tiene que haber esas cositas que son bacanes! Se suponen que me tienen que dar más vida. No sé cuánto tengo que juntar. A lo mejor son mil. A lo mejor son mil. ¡Claro! 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 ¡Una cifra boca! ¡Para recuperar un corazón y da mil! Y no sé si son mil, pero en verdad yo junto todo lo que encuentro. ¡Pas camaleón! ¡Pas adentro! ¡Pas adentro! ¡Pas adentro! ¡Pas adentro! ¡Pas adentro! ¡Pas adentro! ¡Auch! ¡Pas adentro! Por algo me lo dan. Así que... No me voy a desconfiar. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Encuentro! Ok... Ahí al fondo lo veo. ¡Muchas cosas! Tengo que comer a todos estos fantasmas. Maldita sea. ¡No! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Ah! ¿Saben qué? El PAS Camaleón no sirve para nada. Para comer es pésimo. ¡Ah! ¡Ahí! 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 ¡No! ¡Vomiten encima mí. ¡Oh! ¡Oh, que un cochino! ¡Devería vomitar encima de... ¡Ah! ¡Me están tapando. ¡Me están tapando en... ¡Vómitos! ¡Ahí! ¡Fáltase! ¡Fáltase! ¡Listo! ¡SLIMETIME! Ven para acá, listo, terminé, y de postre, un par de cerezas, para adentro, y son sabrosos Pac-Man, como un eructa involuntario, como que no se da ni cuenta con un eructa, y listo, guardando, y dejaremos la edición de Pac-Man y las aventuras fantasmas, o ante gofres aventuras, acá en el canal, para la siguiente edición, seguiremos explorando lo que es el primer mundo, y conociendo a nuestro amigo Rebordete, así que, eso, muchas gracias por ver, y nos vemos en la siguiente edición de Pac-Man y las aventuras fantasmales, eso, que les vaya muy bien chiquillos, adiós.